En el FALCOR2 estamos con un equipo de ingenieros trabajando en desarrollar tecnología para la exploración de los océanos. Hemos montado varios equipos en la parte baja del ROV Subastial. En este momento estamos probando varios sensores y equipos, pero nos estamos sentando en dos principalmente. Una tiene que ver con una cámara hiperespectral y la segunda es una cámara estéreo a color. Funciona muy parecido a lo que hacemos nosotros cuando vemos. Percibimos no solo los colores y los objetos, pero también percibimos que tan lejos están. Las cámaras estéreo nos permiten crear estos mapas tridimensionales. Entonces estamos viendo el fondo marino no como una imagen, un mosaico, sino como un modelo 3D, también en tiempo real, con una precisión de centímetros, milímetros. No solo se trata de mapear a cualquier escala, sino escalas que nos permitan entender lo que estamos observando. En el Falco 2 estamos recolectando las muestras biológicas a través del ROV Subastien, pero aún así no siempre podemos recolectar los animales que nosotros seleccionamos. Porque depende de la velocidad del animal. Por ejemplo, los crustáceos y los peces son rápidos. También hay organismos que son muy grandes, por ejemplo, corales milenarios, que tienen hasta 2 o 3 metros de altura y solamente podemos tomar una pequeña fracción de ellos. Estos mapeos y cámaras estéreo que nos permiten tener una imagen tridimensional nos dan muchas luces de la ecología, de cómo están constituidas las comunidades y podamos después reconstruirla y a lo mejor imprimirla en 3D. Y después poder verla en el laboratorio con su estructura, como la vemos debajo del agua, después de sacarla, también nos permitiría estudiarla de mejor manera. Nosotros normalmente podemos percibir tres colores, el rojo, el verde y el azul. Esos tres colores nos permiten entender toda una gama de colores que el ser humano puede ver. Pero al final lo estamos midiendo con solo tres bandas del espectro visible. La cámara de espectral lo que busca es sacar fotos, pero no solo en tres colores como estamos acostumbrados, sino que podemos ver distintos niveles de azul, distintos niveles de verde y distintos niveles de rojo. Si tenemos 100 bandas para observarlo, podemos entender mejor qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, los corales. Queremos entender qué condiciones se encuentran cuando lo estamos viendo. Podemos ver bandas que nos puedan reflejar cuál es su estado de salud. Tiene una dificultad que no nos da una imagen, nos da solo una línea del fondo marino. La única forma entonces que podemos mapear el océano es moviéndonos a través del océano y ir mapeando estas líneas y construyendo el mapa. Los océanos son bastante grandes y extensos y por el momento es muy costoso explorarlo. La cámara de espectral es de bajo costo también. Le diría que sea para un sistema pequeño que podamos usarlo después todo el mundo, sea código abierto, hardware abierto. Creemos que si desarrollamos tecnologías de bajo costo y realmente que no use mucha energía, nos va a permitir poder escalar estas soluciones para que mucha gente la pueda utilizar. Creo que es fundamental que esta tecnología permita conocer las cosas para que la gente lo pueda querer y lo protejamos. No vamos a proteger algo que no queremos.